Y estamos aquí en protesta, estamos aquí en lucha, porque esta construcción, esta cancha, nos la han dejado sin hacer, han abandonado la obra con más de siete meses. No tenemos luz a raíz de eso, no tenemos agua, y tenemos una escuela bastante grande y con varias plantas donde no sube el agua. Por lo tanto, tenemos poca higiene, exponiendo a los niños a situaciones precarias. Aquí los niños están expuestos a un peligro total. Hay muchos niños enfermos con dengue, diarrea, vómito y fiebre. Mientras no se resuelva la situación, aquí no vamos a atraer nuestros niños, porque el país está en alerta epidemiológica por el dengue. Y aquí tenemos criaderos de mosquitos en estos agujeros que han construido para una reparación que tiene varios meses y no termina de hacer. Por esto, la escuela está sin agua, sin luz. No tenemos agua para descargar los baños, para la higiene de nuestros hijos. Sin higiene, no hay salud. Sin salud, no hay educación.